Y no, estamos muy contentos, estamos con mucha ansiedad, nervios, un poco de todo, ¿no? Ya han tenido una experiencia muy exitosa aquí en Pleno Boulevard, porque es la idea también cortar al menos una mano. Sí, el año pasado tuvimos una ocurrencia muy buena, el día se apretó mucho, tuvimos que cortarla a dos manos, tuvimos alrededor de 600, 700 personas el año pasado, nos fue muy bien y bueno, estamos con mucha expectativa que nos vaya con el año que viene, espero que el señor nos ayude con el tiempo. No, el ritmo de venta estuvo muy bien, la verdad que no vamos a decir que superó la expectativa, pero fue muy bueno y estamos contentos, para nosotros siempre es una alegría que el pueblo colabore. Bueno, la gente se tiene que acercar al club, las puertas vamos a abrir, bueno, las puertas se las hacemos acá a la calle, según el tiempo que lo hagamos adentro, a las 19 y cuarto, la gente ya va a poder ingresar. Bueno, está el bingo puntualidad, que bueno, cada persona que llegue le vamos a dar un solo cartón, a lo cual se va a sortear mil pesos la línea y dos mil el cartón lleno, o sea, a salir, y bueno, eso será tipo 19, 30, 8 menos 20, ya va a estar sorteando ese bingo. Y bueno, después el cuarto premio del bingo sería tipo 8 de la noche, más o menos, pero para la gente que quiere venir va a tener la oportunidad a lo mejor de ganarse 3 mil pesos gratis. Bueno, ojalá que no esté en duda y salga el sol, pero bueno, sabemos que anuncian como 100 milímetros para el sábado y el domingo, así que bueno, si llega a llover no lo podemos hacer en la calle, lo vamos a hacer adentro del cubierto. Si vemos que la tormenta del sábado es muy complicada, que la gente, viste, bueno, se entiende, el domingo se pasa para el domingo, lo vamos a realizar acá, y ya vamos a andar publicando el horario. Creemos que va a ser el mismo horario, pero bueno, vamos a ver el tiempo, cómo se comporta también. Los bingos están sorteados, perdón, los bingos se pueden comprar hasta el que uno quiera, si uno quiere comprar el bingo, o sea, se sortearon los 3 premios y falta el mayor, y uno quiere comprar el bingo para probar suerte, a ver si con 1.200 se ganan los 100 mil, también puede, durante las tiradas, si uno quiere comprar el bingo, también tiene la posibilidad. Así que sí, está disponible en todo momento para poder comprar el bingo. ¿Cuál es el valor? 1.200, 1.200, y bueno, tienen el cuarto premio de 10 mil pesos, el tercer premio de 20 mil, el segundo de 50 mil y el gran premio de 100 mil pesos. Guido, Guido, Guido. 100 mil pesos, para este año, viste, duro, es muy bueno para el bolsillo de la gente. Así que bueno, es un gran esfuerzo y también vamos a hacer bingos alternativos entre cada bingo. Las tiradas intermedias. Exactamente. Bueno, perfecto. También vamos a la gente a avisarle que vamos a tener un gran servicio de bufet. Estamos organizando todo para que sea más ágil, así que capaz que realicemos dos bufets para que la gente, viste, lo tenga que esperar. Así que bueno, estamos con ansias a ver cómo va a salir este el sábado. Gracias.